Bueno, pues si la semana pasada hablábamos con una leyenda del Córdoba Club de Fútbol, hoy vamos a hablar con otro ex que no lo es menos. Leyenda, quiero decir. Muy buenas, por cierto, a estas videoentrevistas de Córdoba Deporte en YouTube. Ya lo estáis viendo en pantalla. No voy a adelantar nada. Su nombre es José Calzado Ferrer. Pepín en esto del fútbol. Muy buena, Pepín. Muy buena. Buenos días, ¿qué pasa, hombre? Pues aquí estamos con el calor y digo que no voy a adelantar nada porque vamos a hablar largo y tendido de muchas cositas de tu pasado como cordobesita, pero también de lo que precedió para que la gente entienda muchísimo mejor, si es que aún no lo sabe, cuál es tu historia con el Córdoba Club de Fútbol. Lo primero de todo, por curiosidad, ¿de dónde te viene lo de Pepín? De Pepín vienen desde que, bueno, yo fui a Barcelona, el español, de juvenil a mí era calzado, calzado, me ponían alineaciones y tal, pero llegó, fue que llegó Marín Cuesta, cuando firmó Perón Español, yo ya estaba allí y yo estaba los juveniles y verdugo. Entonces, claro, cuando me veían, me decían, Litri, pero Litri, que está aquí Litri chico, verdugo, en fin. Y ahí ya ellos mismos, ellos mismos, los mismos jugadores que jugaban conmigo de hace ya 60 años, pues yo estaba con 16 años allí, aún me dicen Litri, me llaman Litri, no Pepín. Y yo creo que cambiar el Pepín fue ya por Santa María. Cuando ya pasé el primer equipo, el de Litri, que sí, calzado, tu nombre, ¿cuál es? Yo Pepín, era pequeño por Pepín. Y desde ahí fue, bueno, empecé ya a cambiar. Por Santa María. ¿Le querían robar el apodo? Tú no, los demás, ¿le querían robar el apodo a tu hermano? A mi hermano, exactamente. Es que el Litri era muy famoso, tanto allí en Córdoba como en todos los sitios, ¿sabes? O sea que, claro, Litri chico, Litri chico, Litri chico, pues claro, así era. Y se quedaron todos los catalanes, pues, que eran catalanes todos, pues se quedaron con el Litri. Hasta que ya Santa María me puso Pepín y ya a partir de ahí ya Pepín por de siempre, vamos. Paso del español al Júpiter, saltas a segunda con el Getafe deportivo y llega el Real Valladolid. Pepín, uno de los mejores Valladolid de todos los tiempos, en primera. ¿Cómo se gestó ese fichaje? Bueno, pues el fichaje, el primero que se sorprendió fui yo. En primer lugar, porque mira, estábamos jugando el Getafe, digo, el entrenador de la Poli, Polinario, que es de aquí de Córdoba, que fue el que me llevó al Getafe, y estábamos jugando el torneo del campo del Manzanares, del Atlético de Madrid. Estábamos jugando un trofeo con el Moscardón, el Rayo del Atlético de Madrid, y ese día, ese día, la final, íbamos a jugar a la final y yo estaba entrenando por la mañana, y me dice, de buena primera, me dice, Poli, me he llamado que te vayas para el club. Sube arriba, que quieren hablar contigo. Yo estaba ya pendiente de que el Atlético de Madrid ya llevaba los dos años que yo allí, y ya estaba detrás mía. Y yo, pensando ya que me iba allá, le digo, Madrid, es lógico. Bueno, subo arriba, me presenta, me dice, bueno, me presenta el presidente del Valladolid y el Estado Deportivo del Valladolid. Y yo me quedé, pues, digo, sí, bueno, me dice, que te vayas a tu casa, haz la maleta, que te vas para Valladolid. Digo, vamos a ver, ¿cómo que me voy para Valladolid? Dice el presidente, el presidente del Getafe, que te vas a firmar por el Valladolid, que ya está todo arreglado. Digo, pero vamos, yo no me iba a ir al Atlético de Madrid, que estaba ahí en un acuerdo, en una cosa u otra. Sí, sí, pero no hemos llegado al Atlético de Madrid a un acuerdo y la hemos llegado con el Valladolid, que has venido a buscarte precisamente. Digo, ¿qué hago en esa época? Pues, digo, bueno, ¿qué hago? Yo no podía hacer nada, yo tenía contrato. Acababa de firmar tres años en el Getafe, jugué uno, sacué los otros dos. Total, que coge, y digo, bueno, vale, me fui para mi casa, me hice la maleta y me fui con el director deportivo para Valladolid y nos paramos a ver a la fina, a la fina esa del Getafe con el playo mexicano. Pues, sí, quedamos en la primera parte y ya me llevamos para Valladolid y así fue todo. Me quitaron, vamos. Y luego ya me enteré, ya me enteré que no habían llegado a un acuerdo, porque el Getafe pidía esto, el Atlético de Madrid le daba a los otros. Total, que antiguamente ahí te estaban engañando, tú lo hay que que no veas. Porque el Atlético de Madrid le pide 18 millones de pesetas de traspaso y un partido de mixtoso y resulta que me traspasan al Valladolid por 6 millones y un partido. Entonces, en esa época es que era, la cosa era... Yo, jugador, no teníamos representantes, no teníamos nadie que te echara la mano, eras tú y yo. Y yo por el resultado de jugar en primera y lo que fuera, ganaba mano. Oye, pero que al final en Valladolid, Pepín, te hiciste imprescindible. Tu primer entrenador, por cierto, allí fue Paquito, ¿no? Que ha fallecido recientemente. ¿Por qué fue? Sí, yo he venido de Valladolid hace... A los tres días he venido de Valladolid que nos han dado... Ronaldo nos ha dado un homenaje de hace 40 años, que fuimos campeones. Nos han ido todos los jugadores, nos han invitado a todas las familias, en fin, que es muy... Y a los tres días de estar aquí, entero, sé en la prensa que Paquito, porque Paquito fue el que me pidió a mí para que me... Porque estaba en el Castellón. Entonces, las veces que yo he estado en el Castellón, los dos o tres años que yo jugué con el Getafe, se ve que pues cuando fue al Valladolid, a primera, que subió, pues dijo, yo quiero a este jugador. Quiero a esto, quiero a esto, pero a este lo quiero. Y fue Paquito el que me pidió a mí para firmar por el Valladolid. Entonces vinieron rápido. Sabían ellos, los del Atlético de Madrid también, pues vinieron rápido. Y así fue como me pasó. Igual que con Poli, que fue el que me llevó al Getafe. Poli de Júpiter me llevó al Getafe. Y así fue todo. Te voy a decir una fecha, Pepín. 11 de septiembre de 1982. Maradona debuta con el Barcelona en el Camp Nou. ¿Y quién está ahí? Está Pepín. Vaya. ¿Cómo fue ese partido? Bueno, pues la verdad que ya antes me puso... Era Gassiatrain. Era Gassiatrain o no, era el chileno. Bueno, como se murió hace poco. Y claro, yo jugaba de interior, por la banda. Yo jugaba por banda. Entonces, claro, ella sabía que yo en los partidos del año anterior, yo con Paquito me ponía siempre a marcar al mejor jugador. No al mejor, sino el que organizaba todo del equipo contrario. Entonces ya yo había marcado a Schuster, había marcado a Stilic, a Dani, y cuando yo jugaba de lateral, a la Pufarte, en fin, todos los mejorcitos, el marcador de ese equipo era yo, que tenía que marcar a esos jugadores. Y lo hacía bien, me ponía de lateral derecho, cumplía. De lateral izquierdo, cumplía. ¿Sabes? Que nunca puse... Y se ve que ese día, pues claro, Maradona resifichaba con 21 años. Y siendo que era, que tenía un jugador del mundo, claro está, ¿no? Con una categoría, con una cosa que no lo puedo descubrir. Ahora ya se está descubierto. Y me puso, entonces, ¿qué pasa? Pues yo digo, siempre me tiene que tocar a mí la chida. Le dije al míster, digo, no, 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 tú vas, en cuanto empiece el partido, te echan encima de él para que él no se pueda mover, ¿verdad? Y la verdad, que ese le voy a hacer un buen marcaje, no le pegué una patada al revés, fue al contrario. Al empezar el partido, la toca y me fui para él. Y fue tan listo que dio, que yo iba para él y me puso los codos y me pegó aquí, me tiró y, bueno, me lió un poco. Se va, centra y marca un gol encima. Pero me fui para él y le dije, ni una más, a la próxima te doy. Y me dice, no, pibe, no. Te quedaste con la matrícula. Me cogió a los padres y le dice, no, no, pibe, no, pibe, no, tranquilo, no, hombre. Y yo, no me lo hagan más, no me lo hagan más porque pasa. Ya no me lo hizo más. ¿Qué pasa? Que empecé, yo cogía y le daban el balón a él. Claro, la pedía y yo me anticipaba, se la quitaba. O sea, lo volví ya, como diciendo, este, este me la está quitando toda. Que incluso, fíjate tú que tengo una foto y todo, que eso, que es una cosa bonita que por haberla puesto en redes sociales, ya me lo he dicho. Me hizo un sombrero, en la segunda parte me hizo un sombrero, por eso, porque yo me adelantaba, se la quitaba, y ya estaba amargado, ya decía, este ya lo me quita. Bueno, una jugada, se le va la del balón, en vez de esperarla, en vez de esperarlo, como yo sabía que yo me iba a adelantar, pega un pasito adelante, y cuando yo voy a adelantarme, a pegar el paso adelante, el balón lo quedaría y así. Y yo digo, ya me la ha hecho otra, ya no me la ha hecho correr con el sombrero. Y digo, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, porque fue muy bien, muy bien. Fue fenómeno, y muy buena persona, muy... Vamos a hablar de eso ahora, Pepín, espérate, espérate. Porque primero te voy a decir otra cosa, mira, voy a leer. Por nobleza, fue Pepín, del Valladolid. Fue duro conmigo, pero correcto y noble. Eso lo dijo Maradona, tiempo después de tu marcaje en ese partido. ¿Qué supone para ti esas palabras? Hombre, ya que vas a ver, pues una alegría y por lo menos de que ha habido un jugador como era, el mejor del mundo, que diga eso de ti, pues te satisface. Además que lo dijo, y además lo puso en la misma, la revista que la tengo yo en mi casa, que me la dieron en Barcelona en esos años. Fíjate tú si la tengo. Y lo pone, que le preguntan en la revista del Barcelona. Y le dicen, y aparte de eso le ponen, ¿y qué jugador fue el peo que te marcó? Dice, el que más patada me pegó fue el Bonet del Madrid. Así, tío. Además que viene en la revista que lo dijo, dice, bueno, y el que más dice, Bonet del Madrid, en la Copa de Zaragoza, en la Copa del Rey. Y la verdad, y la verdad que le entraba, era muy grande, le entraba. Y dijo eso, y viene eso en la revista y todo. Entonces, sí, lo dijo. Y lo que iba a contar, de que era buena persona, Pepín, porque por eso te interrumpía. Porque más allá de lo deportivo, tengo entendido que tuvisteis una relación personal muy buena, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Aparte de todo eso del partido, cuando terminó el partido, yo fui a pedirle la camiseta. Y entonces me dijo, mira, Pepín, no puedo dártela porque la tengo ya comprometida. Pero cuando vaya a la vuelta a Valladolid, yo te la doy. Tú daste cuenta que la vuelta era seis meses más tarde. Era seis meses más tarde. Da la casualidad que coge la hepatitis y no viene a jugar a Valladolid. ¿Qué pasa? Cuando viene el Barcelona, tú sabes que los jugadores salen una hora y media antes, siempre, para el campo. A ver, es que bota, te ponen, fijo, tal. Y en ese momento viene el entrenador del Barcelona y me llega Tete Sánchez, capitán. Y llegó, iba con una cosa y decía, Pepín, Pepín, Tomás, me la ha dado un día con un patín. Coño, después de seis meses, digo. Y abrió el bolso y me había mandado dos camisetas. Dos camisetas. Después de seis meses, quizá fue la enfermedad que tenía y todo. O sea, ¿qué pasa? Que cuando yo, las vacaciones, cuando ya fui para Barcelona a ver a mis padres y eso, estaban jugando la final Barcelona-Real Madrid-La Copa de la Liga. Que fue la última que ganó el Madrid y luego la ganamos nosotros. Pues yo me lo encontré, fui a ver a mis padres, estuve allí, estaba de vacaciones y me faltaban dos días para ir a Valladolid ya para la pretemporada. Y entonces estábamos en una discoteca y cuando salgo a la discoteca, entraba junto a su chat, para que llevaba siempre. Ahí detrás. Hombre, Pepín, me cago la mano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Digo, no, que me voy ya porque dentro de los dos días voy a ver a mis padres también y dentro de los dos días me va a Valladolid ya. No, no, vente y todo, vente a lo. Digo, no, no, no. Digo, ahí tiene todo lo del Madrid, porque estaban los del Madrid allí y también todo. Total que cuando voy a pedir el coche, el coche lo había llevado y me lo habían aparcado. Me habían roto un cristal y me habían robado la documentación y todo. Entonces, pues, averiguando a ver si la policía venía para denunciar, lo que tal. En esos momentos salen los jugadores del Madrid y todos se van yendo. Dios mío, Dios, Juanito, Juan José, todo. Y nadie se paró a decirme, bueno, ¿y qué te ha pasado? Aquí está roto la puerta de la discoteca. Y en esos momentos sale y se paró y me dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues mira, me ha pasado esto. Me han roto el cristal y me han robado la documentación. Digo, ¿pero tú necesitas algo? Digo, no, yo toda la cartera llevaba yo la documentación para pagar el lote que yo había ido. En fin, yo digo y dice, si necesitas algo, todo es mi teléfono. Sea la hora que sea, me llama. Si estoy durmiendo, le dice a Claudia que me llame. Digo, no, hombre, no te preocupes. Que lo hagas, que lo hagas. Sí me lo dijo delante de todos. Y digo, bueno, vale, muy bien. Y al otro día yo ya fui a la policía, ya denuncié, llamé a Valladolid. Me mandaron ya para poder pagar el lote y todo eso. Porque claro, me habían quitado todo, la documentación. Y estamos entrando al día siguiente. Y me dice de la oficina del Valladolid, me piden que te llaman por teléfono. Y me voy a, me voy al teléfono y era él. Y me dice, y me dice, ¿cómo que no me llamaste? Digo, me llamé, no te llamé, te llamé. A Claudia le dije que no te molestara para nada. Y ya me dijo ella, me ha dicho que lo llame, Pepín. Me ha dicho que llama Pepín, que me llame, que le falta cualquier cosa. Digo, no, dile que está todo averiguado. Yo le averiguo a la policía. Eso ya se ha dado de baja. Yo ya no tengo problema. Ya me voy para Valladolid y ya lo veré yo a la próxima. Y me llamó diciéndome que no, que no, que por qué no le había llamado, porque esto, o sea, era. Y yo digo, pero, ¿cómo puede ser un tío, un chaval con 21 años? Bueno, mejor jugador del mundo. Que tengo un Real Madrid amigo, como todos, que todos nos conocemos, de jugar en contra uno. Y además yo conocía, en Madrid con tu buena gente hace abogadito, todo. Y nadie se preocupó porque, ¿qué me pasaba? Y ahora sale, ¿eh? Y se preocupa. Digo, eso no lo hacen mal, que la gente humilde. La gente humilde, que no es que sean los demás, no sean humildes. Totalmente. Pero que no, no se dieron, no me dijeron, ni, bueno, que tenga suerte, bebé. Bueno, adiós, bebé. Y sin embargo, se me paró, que me haga esto, bebé. Y fue clave. Y eso fue, para mí, pues, más, todavía mejor todavía. Y encima, a la vuelta no viene y me da. Dos camisetas sin poder. Eso, eso de aquí, como estaba en ese momento. Que era, bueno, eso vino. Lo después, ya lo después, ya lo sabemos todo el mundo. Y eso es como todo, le ha podido pasar a otras personas. Pero vamos, que a mí me dejó, bueno, cada vez que me cae a Barcelona, que me llame. Que me llame, bebé, y tomamos algo juntos. O sea, que no, muy amable, muy amable, muy amable conmigo. Y ya te digo yo, lo único que fue, marcarlo, marcarlo, lo hice. Pero le gustó la manera, mi manera de marcar, de marcarje. Porque no usé la patada, ni usé de nada. No usé ni la patada, nunca, nunca. Unas veces le ganaba yo, otras veces me ganaba él. Pero nunca usé la patada. Y es verdad, nunca hice eso. Vamos a avanzar, Pepín, hasta la temporada 1983-84. El final de esa liga. Y ya nos vamos a ir metiendo en el Córdoba. Un buen día. Te llaman por teléfono. Es tu hermano Litri, nuestro añorado Litri. Para hablarte del Córdoba. ¿Qué te dice? Bueno, fue de otra manera, porque fue la misma noche que fuimos campeones. De la Copa de la Liga. Yo había recibido, la semana anterior de la Copa de la Liga, una carta, el club había recibido una carta de que me diera permiso a mí el Valladolid. Cuando terminaba la Liga, o sea, la Copa, la final, al otro día había un homenaje que era domingo para jugar un partido aquí en Córdoba, en Villanueva. Villanueva, que iban a hacer un homenaje a uno, ese chiquitillo muy famoso de Villanueva, que era de la radio. Y ahí venían jugadores que habían sido jugadores de primera división con Mauro Incuestra, los que ya estaban aquí, Mauro Incuestra, los toreros, total, que le habían mandado la carta. Y entonces, esa misma noche, me vine para acá. Me vine para acá, estuve aquí con Mauro Incuestra, me fui con él a partido. Y después del partido, yo me quedaba a dormir en casa, mi hermano. Me iba a quedar tres o cuatro huitas, mientras con él es aquí. Y me dice mi hermano, por la mañana, además, todo lo mismo. Dice, niño, vamos a ir, voy a ir a ver a Campanero, quiero verlo. Digo, digo, hombre, claro que quería ver a Campanero, voy a verlo. No, voy a verlo. Fuimos a la oficina, que la oficina tenía donde está el reloj, las tendillas. Entramos por arriba. Cuando entro allí a la oficina, me veo a Campanero, me veo a Leafa, el periodista famoso que era el que estaba. Sí, sí, sí. Y a Uceda. Entre las dos. Y yo, Yuya, y entonces ya me estuvo hablando allí, Campanero, dice, mira, Pepín, hay una cosa que tenemos que hacer, porque, mira, hemos bajado, sabes que hemos bajado a tercera división, y esto es una ruina. Esto es una ruina. Y nosotros hemos pensado en ti. Digo, ¿por qué? Dice, vamos a ver, porque ahora mismo, ahora mismo no hay ningún Córdoba en la élite, y es verdad, que juega en primera división, y encima ha sido campeón de una Copa de la Liga, y ahora tiene un nombre en Córdoba. Dice, y nosotros no podemos aprovechar de que la afición tenga una época de alegría para poder que vaya. A ver, la cosa la tiene que, que en esa época había 17, 18.000 prestadores en el alcalde, no por mí, sino por el equipo, de la gente tan joven que teníamos, que teníamos un equipito, dos cordobases, menos José María, fichó a María Mancilla, vino López, este, esa era Mili, y fichó, fin, que hicimos un equipito, que ascendimos. Y yo le dije, digo, si yo acabé de renovar el año, este el último año, a tres años, me quedan dos años todavía, Rafael, me quedan dos años de contrato. Digo, me quieren el Atlético de Madrid, me quieren, todavía que no me han dejado seguir, bueno, yo ya lo sé, ya lo sabemos que tú, que yo era por hablarlo, por decirte, por si tú podías, digo, yo no puedo hacer nada, primero va a que, que el club, va a querer cobrar un dinero de traspaso, porque el Atlético de Madrid, le da un traspaso, al otro, digo, yo no lo sé, y dinero no hay, no, digo, y yo acabo de renovar, con un dinero que, que tampoco me voy a poder dar, no, no está, que, digo, bueno, pues nada, no sé, yo no sé, lo intentaré, llamé a Valladolid, y me dijo, no, ya lo que tienes es que venirte para acá, me dijo el presidente del Valladolid, vente para acá, que tenemos que hablar, yo le digo, ya está el Atlético de Madrid, ya está el Atlético de Madrid, y ya está todo, y, y me ve, coño, mira, dos días antes, estaba pensando, y yo digo, coño, voy a intentarlo, yo mismo, digo, voy a intentarlo, ¿qué hace mi hermano? Digo, voy a intentarlo, digo, acababa de comprarme un apartamento, acababa de amueblarlo, me había costado dos millones de pesetas del, del, del contrato que yo tenía el primer año, digo, ¿qué hago yo ahora? Ahora con el, insultado, total, que digo, me duele, me duele, me duele, pero mi Córdoba, y, y tengo que echarle una mano, coño, el coche, renafuego, porque el primer coche se vendió, y lo vi que estaba bien aquí, y le dije a mi sobrino, al hijo del, vente conmigo, a Valladolid, me fui al apartamento, coño, televisores, todo, lo metí en el fuego, me voy para el club, y me dice, me ha llamado del Córdoba, que esto que te va a ir, y yo le he dicho que tienes baño, que tú no te vas a ir, y que no, no puedes, como si no te dejo, traspasarte a otro sitio, para ganar, y digo, pues sí, sí me voy a ir, como digo, sí me voy, lo tengo pensado ya, me necesitan, y como me necesitan, en mi Córdoba, y yo quiero terminar ya, pues mira, tengo 29 años, tres años de contrato, me hacen más, uno o dos más, y termino en mi tierra, en mi Córdoba, jugar en el primer equipo, que yo no llegué a jugar, me fui de infantil, y dice, no, no, y yo que no, me lo estoy para acá, eso me hacía ir por el barco, cuando, yo digo, estaba en el coche, mi sobrino, y el coche, el fuego lleno de cosas, y dice, pero bueno, que ya te vas, ya te vas para ir, te acordás, y digo, la carta de libertad, la carta de libertad, hombre, que me voy, que yo sí que soy quien pierda, pero que me voy, que me necesita, y, bueno, bueno, pero que no va a cobrar ni un duro, digo, ¿de qué no voy a cobrar ni un duro? Si los dos años que tienes el contrato todavía, no lo vas a cobrar, digo, bueno, es lógico, si yo me voy, no quiero, pero me daba lo que me falta todavía de este año, ¿no? O sea, todo eso, y me pide para cosas, llama, no llama a Campanero, porque dice, eso es mentira, tú te vas a otro equipo, te vas a Santander, que me diría, digo, llame, llame a Campanero, al presidente del Cora, y lo llamó, Campanero ya le había dado por nada, a los periodistas, todo el mundo, no, Pepi no puede, y cuando lo llamó, le digo eso, Campanero fue, cuando Campanero explotó, dice mi hermano, explotó, una alegría, la prensa ya la sacó, la prensa y todo, que Pepi va a pichar por el Córdoba, Pepi va a pichar, y así fue esto, más o menos, fue yo, 134 días pasaron, Pepi, porque lo apunté el otro día, 134 días pasan, desde que juegas en el Santiago Bernabéu, hasta que debutas con el Córdoba, en el albero de Rute, eso como se vive, confía de todo, como se vive, pues, además, primer partido, porque yo llegué, yo llegué, con lo que usted está diciendo, yo llegué, yo llegué, cuando ya estaba la pretemporada, ya estaban con octubondo, ya estaban en la pretemporada, y yo cuando llegué, y gente tan joven, hombre, gente joven, eran de Córdoba, pero ya me vino Mariano, que yo, Mariano, no conocíamos nada, Perico Campos también, y, incluso a López, López, que ya había jugado en segunda, en fin, digo, bueno, gente joven, con veteranos, cuatro o cinco que éramos, digo, pues, me dio alegría, y empecé a entrenar con ellos, me han tenido, fenomenalos chavales, todos, muy bien, y digo, bueno, hago el rute, bueno, jugar el rute, en donde fuera, toda la de tierra, la mayoría de los campos eran de tierra, la mayoría de campos aquí en tercera eran de tierra, pero, a ver, lo hice, no te acuerdas de, yo no me acuerdo, en ese momento yo estoy, más centrado en lo que he hecho, y que tengo que demostrar, de que yo, me he venido de allí, teniendo años, me quedan de jugar más, podía haberse, más arriba, que a mí los jugadores, compañeros míos, Richa, Moré, el capitán, todo, y se dice, estás loco, ¿cómo te vas ahí? que me voy, que me voy, porque me escribía, me llamaban, Pepín, pero, ¿cómo puedes? Pues yo le iba allí, era muy querido, y aparte yo, cuatro años, era título antipotible, no me lesionaba, me lesionaba, pero yo jugaba, me infiltraba y jugaba, el único que hacía eso, es que Pepín, es muy raro ver lo que tú hiciste, quiero decir, y más hoy en día, en los 80, pues a lo mejor podría haber algún caso, ¿cómo se le explica eso a la gente? ¿cómo surge ese sentimiento? Lo que te he dicho, el sentimiento fue que todo me cogió mi hermano, a mí aparte, y me dijo, niño, niño, haz lo que pueda, hombre, que compadre, porque claro, tú sabes que el compañero, el padrino de una hija de mi, mano, la hija de mi sobrina, y hombre, y yo digo, Paco, pero, ¿tú crees que me van a dejar a mí? Digo, si ellos quieren, ellos me quieren traspasar, ellos quieren coar dinero, a no ser, claro, ¿qué pasa? Que era un traspaso de 8 millones, que yo tenía en el contrato, 8 millones de pesetas, lo dejé, lo dejé, para venir aquí a cobrar, como a matar, porque yo me tuve que recalificarme a matar, no podía jugar como profesional, porque en tercera, en esa época no podía ser profesional, claro, lo mismo, 4 millones ganó 1.200.000, que es lo máximo que te pueden dar, y digo, y ese, yo no sé, Paco, yo no sé, pero ya está allí en su casa, así, así, a los días siguientes me levanté, y dije, escúchame, a mi soñor, vente conmigo, a mi soñor, a mi soñor, y se llenó, y se llenó el reno al fuego, y para abajo, y para acá, y para acá, y eso fue una alegría, hombre, para aquí, para Córdoba, pienso que fue una alegría más, porque la gente, hombre, la aficionado sabe lo que ha hecho, y lo que no ha hecho, pero lo sabían todos, con una, con una cosita, una cosita, se lo tengo yo guardado siempre, nunca me lo hubiera dicho, porque si yo lo hubiera dicho, se hubiera liado muchas cosas, yo, cuando yo me fui del Córdoba, con 16 años, yo me fui a Barcelona a trabajar, porque todos mis hermanos vivían allí, menos litros, son ocho hermanos, yo era más chico, y me fui allí, con una circunstancia que hubo aquí, en el cura juvenil, y yo dije, me voy, me voy a Barcelona, me voy a trabajar con mi hermano, y allí jugar fútbol, y allí me vieron entrar en un campo de fútbol de allí, y el español y el Barcelona, y se fijaron, ¿qué pasa? Que piden la carta de libertad al Córdoba, y al Córdoba le dicen que no le dan la carta de libertad, eso no lo sabe nadie, me dicen que no le dan la carta de libertad, claro, el Barcelona y el Madrid, y yo con 16 años, y el español, cuando yo aquí, había hablado con ellos, para que me dieran, yo estaba trabajando, yo de los 14 años estaba trabajando, desastre, he estado de pintor, yo sí, de todos, platero, por lo menos que me dieran algo, no dejaba de trabajar, porque tenía, lo que es, la humildad, ¿me entiendes? Y con hoy me fui, y tú sabes que me pasó, cuando pidió eso, que mandó a mi hermano y a mi padre, al Litri, a Barcelona, para que me viniera para Córdoba, y le dije que no, porque Barcelona se quitó del medio, al decir a ellos que no, el español, dice no, te queda aquí, nosotros te vamos a ayudar, tu trabajo, eso es el español, juvenil con 16 años, nosotros está, pidieron la carta de libertad, no se la dan, ¿qué pasa? Que en esa época, había que, ahora te hacen un falá, y te mandan, y dijeron, bueno, se la mandaremos, hay que mandarla a la andaluza, la baja, la baja a la andaluza, y la andaluza a la española, y tenía disanción seis meses, por irme allí, por reclarificarme, digo, seis meses, ¿por qué? ¿Por qué va a seis meses? Si yo me empatrono en Barcelona, yo ya pertenezco a Cataluña, yo no pertenezco a Andalucía, coyeron la baja, la mandan a la andaluza, le dicen a la andaluza, que la retenga seis meses, esos seis meses, sin jugar, amistoso, maquia amistoso, esos seis meses, la mandan a la española, la española tiene derecho, a sancionarme, seis meses, me tiré, el último año de juvenil, un año, sin jugar fútbol, allí en Barcelona, más que el partido amistoso con el español, me seleccionó la catalana, la española, y no podía jugar, porque no pertenecía, a ningún club, madre mía, un club, y a los 16 años, me iban la ayuda, el mismo, lo mismo, el mismo que me hizo todo eso, que me jodió, los 16 años, en un sofá tirado, allí ni podía ir al cine, ni podía ir con mi amiga a salir, hasta que fueron mis padres, los pobrecitos de mayoría, se vinieron allí, y ahora los 16 años, me piden ayuda, ¿y qué hago? Venidme, ¿venidme? Al final, ¿qué haces? Al final del sentimiento, Pepín, pues mira, tengo aquí un montón de temas, de los que hablar, pero es que claro, se nos acaba el tiempo, mira, te entrenaron, así brevemente, te entrenaron, Escalante, Babá, Juanín, y Orsen, luego Ortuondo primero, Campillo al final, pero ahí te acabo de decir, cuatro nombres históricos, ¿cuál fue quizás, el más especial para ti? Especial para mí, aunque, así y así, a mí fue Ortuondo, Ortuondo, que fue cuando yo me vine, y tuve los dos años, los dos años que estuvo, la verdad que, fenomenal, fenomenal, luego, Escalante, lo conocemos, ya lo conocemos, tiene su, cada uno tiene lo suyo, y el más, el más, serio, y más, es Orsen, es el que, pero, para mí, Ortuondo, fue el que nos subió, con un equipo, de chavales jóvenes, malos que veníamos, veteranos, pero, oye, que esa tercera, era fuerte, que había muchos veteranos, en otro equipo, también que habían jugado, que habían jugado, y lo importante, Pepín, perdona, brevemente también, lo importante que fue, ese ascenso, porque si no, el Córdoba habría desaparecido, exactamente, vaya, y podríamos haber ascendido, el año siguiente, no ascendimos también, a segunda, por circunstancias que pasaron, también, precisamente, si no estaríamos, hubiéramos subido, sin embargo, subió a segunda, a los 16 años, que ya estaba yo de utillero, ya estaba yo de utillero, y digo, bueno, 16 años ya ha tardado, bueno, es de que lo dejé, pues bueno, pero ya está el Córdoba ahí, al menos, mira, eso sí, es verdad, así que, y no quería que nos marcháramos, Pepín, sin hablar, lo hemos mencionado antes, pero, el Litri, Francisco Calzado Ferrer, el Chache, que habría sido de él, sin el Córdoba, y al revés, porque, él amaba al club, pero, es que al final, él se convirtió en una institución del club, él ha sido todo, lo que tú has dicho, ha sido todo, para uno, y para otra cosa, y aquí, en Córdoba, Pepín, al lado del Litri, no hay nadie, con todo lo que yo haya hecho, ¿eh? Pepín, al lado de su hermano Litri, nada, igual que mi hermano, iba con su chandita, por todo Córdoba, y eso parecía, el rey, todo el mundo Litri, Litri, ¿qué pasa, eh? todo lo otro, muy amable, mi hermano ha sido humilde, toda su vida no habla, ha tenido, un montón de entrenadores, presidentes, y la vida, han oído hablar mal, mal, de nadie, ni de entrenadores, ni de presidentes, ni de nadie, habla nunca más Litri, y eso es lo que le hizo, caer a esa persona, nunca, no se metía en lo que no tenía que meterse, él hablaba cuando le preguntaban, y todo bien, el que haya sido malo, pero para él, todo bien, eso sí, para mi hermano, y ahí, gracias a Dios, yo cogí, cuando yo entré, me dijo a mí lo mismo, hermano, esto, 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 tío, esto, tú, tuyo, siempre, digo, tengo la experiencia en mis manos, para que, y ya ha sido unos años más después, porque, antes mira, pero ahora ya después, no me habla cualquier cosa, tú se oye, tú se dice, tú el otro, que si el entrenador, a mí el entrenador, que han venido, me han respetado, incluso los jugadores, que me vienen, me vienen a mí, quitar las camisetas, echarla para la bala, ponerle sus camisetas, pero esto, limpiar esto, lo otro, a mí no me, no se me caían los anillos para nada, yo había sido futbolista, pero ahora soy trabajador, y eso, los jugadores, la mayoría, de los años que yo estuve de Tilleros, me respetaban, la mayoría, hay algunos, que se pasaban, porque no sabían nada, pero ya estaba ahí el entrenador, ya estaba ahí el entrenador, como Roberto, le llamó la atención, a más de uno, no terminaba de entrenar, yo quería los balones, tiraban a las porterías, los balones, cuando estaban haciendo la obra nueva, desde él, y le llamó la atención, a todo el mundo, allí en el vestuario, de mí me paga, pues yo jugaba contra Roberto, y yo cambiaba la camiseta, con él siempre, cuando estaba en el Valencia, y a él me apreciaba a mí, y sabía cómo, le llamaba la atención a los jugadores, diciendo, este que está aquí, ha sido antes que usted, ustedes los que estáis aquí, estáis jugando en segunda, y este jugó en primera, y ha hecho esto, esto y esto, que no había yo más, que ninguno, cuando yo le iba a pite, el balón hay que dejarlo en su sitio, no que ahora tenga que ir a por el balón, el próximo va a día, o sea, Roberto fue, fenomenal esa parte, como yo, como trabajador, que estaba yo de trabajo, y después, ya como estaba Coco, Coco quiso, ya me, me quiso ya ver partidos, y tuve diez meses, viajando, viendo partidos, que estaba escalante de entrenador, estaba escalante de entrenador, que yo también lo tuve en el Córdoba, y me mandaba al partido, con el fuego iba, a toda España, a hacer los partidos, y todo eso, y llevaba a los Benjamines del Córdoba encima, y la escuela de fútbol que hicimos nueva, con este, con Valentino, metido después ahí, vamos, que fue así, la vida última mía del Córdoba, fue así de esa manera. Pepín, tenemos que cerrar, ¿qué significa para ti el Córdoba Club de Fútbol? Bueno, lo que te he dicho antes, hombre, a mí, la vida, llegaba, jugaba a primera división, y todo eso, para mí el español, el español, fue el que me hizo, persona, me educó como persona, y como futbolista, porque, tú sabes los andaluzas no somos, que llegábamos para allí, y le dije, que si esto, si lo otro, y dijeron, nene, tú puedes llegar a hacer esto, así me cogieron, con 16 años, si haces esto, 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 y dentro de, dentro de, de todo, pues mi Córdoba es mi Córdoba, es mi casa, es donde yo me he criado, en el campo de la verdad, yo salí del Frey Arbino, al Córdoba, y del Córdoba me fui al español, y para mí, el español es una cosa, y el terminar de mi carrera, el Córdoba, aunque haya estado en otros equipos, ¿me entiendes? Porque a mí me dice todo el mundo, ¿tú de qué equipo eres? Digo, yo soy del que me daba de comer, así se lo digo sin piedad, pues, yo me pido, no hable del Madrid, ni del Barcelona, digo, vamos a ver, vamos a ver, yo soy del que me ha dado de comer, el español, el Valladolid, el Getafe, el Córdoba, el Júpiter, la Gramaná, y el Andorra, que fue el último que he jugado, esos son mi equipo, lo que me han dado, ¿dónde? Digo, bueno, bueno, así lo corto todo, y es verdad, yo beso, ahora besan en el, claro, pero mañana besan en el otro, porque es el que está dando, y ahora el otro, es que también besan, bueno, donde están, donde ellos cobran, ahora luego, simpatizan del Madrid, pues soy del Madrid, o del Barcelona, si me entienden que tampoco, pero mi equipo, mi equipo son los que yo, he vivido la vida mía, pues así, bien, así, mi vida, eso es todo lo que yo tengo, José Calzado Ferrer, Pepín, leyenda del Córdoba, ya lo habéis escuchado, yo no voy a añadir nada, bajó de primera a tercera, en 134 días, pasó de jugar, ya he dicho, del Bernabéu, al albero de Rute, Pepín, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, hombre, para lo que me ha desahogado, un poquitito, un poquito, y yo dije, coño, no se acuerdan de decir, hace poco tuve, hemos estado con mi hija, en Valladolid, que nos han dado un homenaje, los 40 años que ha hecho, de campeón de la liga, de la copa de la liga, que salió, fue el primer partido de liga, contra el español, precisamente, contra el español, y salimos al campo, Ronaldo Nazario, presidente, ha hecho una cosa, muy, muy bonita, muy buena, de llevarnos a todos los que estábamos en esa época, con un familiar acompañado, todo pagado, bueno, fenomenal, 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 y gracias a Dios, pues mira, ahora estamos, de esos 40 años, los jugadores esos, ya tenemos un grupo, y estamos todos los días allá, cuando íbamos a esto, en fin, que, que ha sido bonito todo esto, eso es verdad, la han sabido a gran ser, que sí, que a los 40 años, bueno, pero bueno, nunca, nunca es tarde, si la dicha es buena, exactamente, exactamente, y encima tiene que venir, una persona como Ronaldo, que ha sido el que, es que ha hecho todo, a lo dirá, vamos, así, bueno Pepín, pues muchísimas gracias, y un abrazo fuerte, igualmente, y gracias a ti, por todo esto, y ya sabes que me tenéis a vuestras disposiciones, ya sois yo, a todos los compañeros, de la prensa, que me conocen, Pepín, que me ha venido un día, cuando queráis, que yo estoy dispuesto para todo, para, yo no, no tengo una casa, más que pensar en el fútbol, dicho que da, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego,